Yo le pido a la población que tenga la tranquilidad de que aquí no se va a priorizar este tema por sobre la pandemia, la vacunación que tiene que ser urgente y necesaria, la reactivación económica y el tema, evidentemente, de educación para que puedan volver los niños a las aulas. Betsy, yo tengo una interrogante. ¿Por qué no ha sido posible lograr un acuerdo para una junta directiva que comprometiera diversas fuerzas políticas, que fuera representativa en el más amplio sentido de la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, básicamente hubo finalmente consensos que realizaron los voceros y se creyó pertinente ceder la presidencia por un tema de gobernabilidad. Entonces, ahora mismo que ya tenemos las listas inscritas, sabes que hay una observación, la va a tener que definir punta preparatoria, como el golecista UOL está postulando en una de las listas. Entonces, ha visto por conveniente que ingrese la abogada Echaiz. Entonces, nosotros creemos que las cartas están echadas, esperemos que nos den espacio para que podamos, en todo caso, tomarlo aquí en el pleno como discusión previa, porque procedería la tacha contra la candidata que está dentro de nuestra lista, pero sin perjuicio de ello, pues tendríamos derecho a seguir participando. Recordemos que esta última mesa directiva, presidida por Virta Vázquez, terminó con 12 presidentes. Claro, pero Betsy, digamos, esto puede resolver el problema práctico de la circunstancia inmediata, ¿no es cierto? O sea, para poder resolver el hecho de que la incorporación al partido Somos Perú por parte de la gente del partido Morado no se había notificado oportunamente para que pueda participar como candidatos o como candidata, en este caso, la ex ministra de Educación, ¿no? Pero la pregunta va más allá, Betsy. ¿No hubiera sido mejor para el país y para el propio parlamento y para la gobernabilidad una mesa directiva construida con otros criterios? ¿Qué es lo que ha determinado esta separación? Porque ahora hay tres listas. Hay tres listas, en efecto. Como te digo, nosotros dejamos encaminado una parte del trabajo a través de la vocería y, bueno, nos queda seguir adelante, ¿no? Nosotros al final del evento del día de hoy vamos a emitir un pronunciamiento que ya lo tenemos preparado, que es justamente un llamado a la unidad y la gobernabilidad. Aceptamos, en todo caso, que hay asuntos por mejorar. Creo que si da algo hacerlo y ese es el compromiso. La bancada ha estado reunida tres días consecutivos analizando justamente el panorama. Es un escenario que nos debe de permitir llamarnos a la reflexión a nosotros mismos, porque creo que eso corresponde. En esta etapa, Nicolás, indicarte, porque he escuchado lo que acabaste de decir hace un momento, yo no considero que nada ni nadie ha de poner la agenda al profesor Pedro Castillo. Nosotros, tanto a la bancada como al profesor, le debemos nuestro principal compromiso al pueblo peruano que confío en esa forma. Y vamos a trabajar en esa línea. Te pido a ti y le pido a la población que tenga la seguridad que nosotros no hemos venido a traicionar al pueblo. Sé perfectamente lo que se dice. He revisado las encuestas en estos últimos días y reitero, no nos vamos a dejar poner la agenda por nada ni por nadie. La que confío en nosotros, por la que fuimos a caminar a cada región del país. Betsy, yo te he escuchado decir esto en más de una oportunidad, pero el doctor Vladimir Serrón ha sido muy enfático y algunos han interpretado sus palabras casi como una amenaza. Es decir, si el gobierno se desvía, es el partido el que tiene que rectificar la línea. Y ha hablado de que esto prácticamente es un gobierno de, y lo puso, entiendo, en ese orden, de Serrón y Castillo. Mira, esa es una imposibilidad jurídica. Aquí hay que hacer cautos. Ha ganado las elecciones, la fórmula presidencial del profesor Pedro Castillo y la doctora Dina Boluarte. Yo soy muy respetuosa de las opiniones. Dentro de mi organización política y fuera de mi organización política. El doctor Vladimir Serrón lo he indicado yo en reiterado. Es unidad de secretario general del partido, líder fundador. Nosotros no tenemos consideración, no tenemos respeto. Pero yo creo que hay una línea muy importante. El Perú no es el país, no es nuestra organización política. Nosotros nos debemos a todo el Perú, a aquellos que votaron y a aquellos que no votaron por nosotros. Y como bien indicaste, no la tuvimos fácil. No tuvimos a una gran cantidad de ciudadanía, que ya sea por el fujo que se sembró en la mayoría de medios de comunicación en contra de lo que nosotros significamos, que nos acusaban de comunistas y terroristas, tenemos ahora que demostrar y dar la cara y decir que no somos comunistas y terroristas. Tenemos que estar a la altura de la historia. Y ese es el compromiso. Nosotros, más allá de ser una bancada del oficialismo, no nos va a quedar la duda o el temor de poder fiscalizar lo que se tenga que fiscalizar. Pero obviamente no vamos a hacer obstrucción del oficialismo. Tenemos que apoyar, tenemos que colaborar. Yo creo que ese es el trabajo que tiene este Congreso de la República. Nos tenemos que diferenciar del Congreso del año 2016, que era totalmente oficialista. Y esa es una realidad. Ahora, la discusión, ¿cuál es el lugar que va a tener en todo esto la discusión sobre el tema de la Asamblea Constituyente? Es decir, que en realidad, Betsy, yo lo que he podido, yo he tomado distancia por unos días por temas personales y me ha llamado la atención el hecho que se discute como el título, ¿no? Es decir, si debe ir o no una Asamblea Constituyente. Pero no estamos discutiendo el asunto que importa, que es qué es lo que tenemos que cambiar. Es decir, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es el fondo de esta discusión? Y no discutir si hacemos o no una Asamblea Constituyente. O sea, ¿cómo se va a procesar este tema? Mira, nosotros hemos indicado, lo ha dicho Pedro Castillo, el día del Congreso, el día 24. En todo caso, lo reitero. El eje uno del gobierno es hacerle frente a la pandemia. Se está teniendo una vacunación eficiente. Yo creo que hay que mejorarla. Imagínate el gesto político de disminuir las vacunaciones apenas nosotros y direcimos al gobierno. Sería un error grosero. Es el eje uno. Garantizar la vacunación, que sea más eficiente de lo que ya es. Lo número dos es, de todas maneras, la reactivación económica. Eso es urgente, es necesario para todas las regiones del país. Y número tres, la educación. Nosotros queremos que los niños vuelvan al colegio sin tener el riesgo, pues, de enfermarse. El tema de la Constituyente lo he explicado y lo he precisado. Una Asamblea Constituyente brota de un poder constituyente. Y el poder constituyente, estimado Nicolás, tiene que dar a través de un momento constituyente. El momento constituyente surge de la sociedad. La gente a través de organizaciones civiles, de base. No digo que de organizaciones políticas necesariamente. Es un tema histórico. Normalmente nos enarbolan las organizaciones civiles, la Constituyente Viva. Y es un debate que se tiene que llevar dentro de la Comisión de Constitución en el Congreso de la República. Vamos a ser finalmente los parlamentarios los que vamos a debatir de aquellos ejes que nos parecen fundamentales. Y de lo que debería de contener una nueva Constitución. ¿Podemos tratar, por ejemplo, el tema de la bicameralidad? Claro, se debe tratar también el tema de cuántas personas o qué tipo de personas participarían en una constituyente. Porque imagínate que nos vayamos a una constituyente en este momento. Y va a terminar siendo una suerte de Congreso porque solamente van a participar en organizaciones políticas. Que sea, por todo caso, lo que avanzó el chiste y que a mí me parece sumamente saludable. Que es darle espacio a aquellas personas no partidarizadas, por ejemplo. A las comunidades campesivas y nativas. Yo creo que tenemos ejemplos claros de cómo debería de darse. Entonces, hablar ahora mismo de que se va a dar de una vez una constituyente. Me parece que es una guerra sin cuartel. Pero Betsy, esto que estás diciendo que resulta razonable. Es decir, que hay urgencias que enfrentar y que hay temas de fondo que evidentemente hay que discutir. No es cierto, pero con la mayor responsabilidad posible. No es necesariamente el discurso de tus compañeros de bancada. A ver, a ver, un momento. Yo que tengo reunión de bancada continuamente con mis colegas. Nosotros tenemos posiciones diferentes. Y es algo que yo felicito de las izquierdas porque somos una constituyente izquierda aquí en Perú. Pero, ojo, es muy democrático tener posiciones diferentes para finalmente llegar a una decisión partidaria. Y nuestra decisión partidaria es que, claro, deba darse una seguridad constituyente. Es algo que todos coincidimos. Y hemos hablado también que el debate está insertado dentro del Congreso. Entonces, creo que ahí tenemos una coincidencia clara. Yo les pido, yo les pido a la población que tenga la tranquilidad de que aquí no se va a priorizar este tema por sobre la pandemia, la vacunación que tiene que ser urgente y necesaria, la reactivación económica y el tema, evidentemente, de educación para que puedan volver nuestros niños a las aulas. Y el otro tema se verá de manera correcta, como debe ser dentro del Congreso. Ahí tenemos una coincidencia. Ahora, ¿cuál es, Betsy, la postura con respecto al...? Es decir, el respaldo a la candidatura del profesor Pedro Castillo ha reunido fuerzas diversas, pero sobre todo ha movilizado a mucha gente que no ha participado de manera activa en una militancia política en los últimos años. Y que estaría dispuesta a incorporarse, por lo menos es lo que interpreto, por lo que he escuchado, de la mucha gente con la que hablamos acá en Exitosa, porque acá hemos aprendido a escuchar a la gente. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con eso? ¿Para convertir el voto por el profesor Castillo en una corriente política articulada y unificada? ¿O la izquierda va a seguir dividida en múltiples facciones? ¡Exitosa! Mira, al igual que tú, Nicolás, espero yo una reorganización política pronta de nosotros. Estamos todavía en plena instalación por todos los sucesos que se han dado, que son de conocimiento público, y esperamos instalarnos ya con mucha política dentro del partido. En estas semanas se dio que avanzar respecto a la mesa, respecto a lo que se viene en el gabinete. Ahora toca la oportunidad de poder tener una presencia más activa dentro del partido, para justamente poder articular lo que mencionas. Nosotros hemos y consideramos que gran parte de la ciudadanía nos ha dado el espacio del día de hoy ser gobierno y ser la primera minoría del Congreso, pero no ha sido porque sean todos militantes del partido, eso sería una gran mentira. Ha sido por un tema de convicción, porque encontraron un conjunto de aspectos importantes, al profesor, su sombrero, lo que él significa, lo que representa a Pedro Castillo. Pedro Castillo representa al peruano de adentro, al peruano de las regiones, y al símbolo que ineludiblemente es muy importante para nosotros, que es el lápiz con el que queremos escribir una nueva historia. Esa combinación ha sido todo un fenómeno que está para investigación, y nosotros asumimos la responsabilidad que la gente y nosotros asociamos esto con un cambio, un cambio que amerita este bicentenario, un cambio que no solamente debe de centrarse en un gobierno más, sino en seguir las nuevas pautas del Perú. Mira, recuerda, el día de ayer estuve en un medio de comunicación y yo escuchaba a un analista que decía que Pedro Castillo tiene que rodearse de los tecnócratas de Lima, y le dije un momentito, los tecnócratas están en todo el país, tenemos excelentes profesionales en todas las regiones, y justamente si queremos aprender a que el Perú tome un combo diferente, pues fijémonos un poquito más en Arguedas, ¿no? Excelente. En el Perú de todas las áreas. Te doy razón, Betsy, porque si se hubiera escuchado... Si se hubiera escuchado... Si venimos a regiones diferentes. Mira, si se hubiera escuchado a los técnicos de las universidades y de los colegios profesionales del norte del Perú sobre qué hacer frente a la crisis provocada por las inundaciones, la historia del norte del Perú hubiera sido otra. Lamentablemente no se les escuchó. Correcto, correcto, correcto. Y sabes, esta lógica que tiene el país tan centralista, y no digo porque... O sea, aquí no tratamos de dividir Lima de las mismas regiones. La mayoría de personas que viven en Lima son justamente de las regiones. Pero el problema es cómo los funcionarios... Betsy, te quiero pedir un favor. ...es cómo los que dirigen el país quieren tener en cuatro paredes dirigir todo el país. Te soy sincero, Betsy, cuando uno te escucha, siente una voz, digamos, consecuente, digamos, sus convicciones, pero a la vez serena, razonable, consciente de las circunstancias. Pero cuando uno escucha discursos como el del doctor Vladimir Serrón, como que no produce el mismo sentimiento, Betsy. ¿Qué va a pasar con este mensaje tan distinto? Mira, yo no creo que sea un mensaje tan distinto. Quizás tengamos diferentes formas. Y expreso nuevamente esto, Nicolás, y yo creo que es importante decirlo. En Perú Libre habitamos diferentes tipos de izquierda, por supuesto. Pero todas nosotras anhelamos un rumbo mejor para el país. Y hemos llegado a esta etapa para hablar de una asamblea constituyente para ponerlo en debate, no para imponerla. Y creo que el debate es importante, creo que el debate es necesario en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la democracia. Nosotros, Nicolás, reitero, podemos tener opiniones diferentes, pero no hay nada más democrático que a través de opiniones diferentes podamos tomar una decisión partidaria. Y eso es un gesto que nosotros debemos saludar y debemos respetar. Hace poco hemos tenido una organización política aquí en el Congreso de Renovación Popular y hay que decirlo con nombre propio. El congresista Valer dijo algo, no le gustó al señor López Aliago y lo expulsó. Entonces, ese tipo de situaciones sí pueden causarnos preocupación. Porque estamos hartos, Nicolás, estamos hartos que sobretextos de organizaciones políticas se quiera dictar una agenda. O sea, no vamos a estar obedeciendo chats que nos digan levántense, aplausos protocolares, siéntanse, ríganse, levántenle a favor, levántenle en contra de la mano. O sea, ese tipo de situaciones... O sea, pero tú puedes afirmar, Betsy, tú puedes afirmar, porque eso ha sido una maldición nacional, que el doctor Vladimir Cerón no es el propietario de Pelur Libre y ahí se hace lo que él quiere. Por supuesto que no. Cuando el doctor Vladimir Cerón nosotros hemos tenido en varias oportunidades y opiniones diferentes, una que otra, pues es que quizá pues elevamos un poquito más la voz, pero es parte de esto, es parte de la democracia. Él es el secretario general del partido, tiene mi respeto por eso y yo soy congresista de la República por la región de Tania. Y yo puedo respetar mucho mi organización política, pero nada está por encima de mi región y del país. Mi región y el país están primero. Y la discusión sobre la composición del gabinete, a la que tú misma te has hecho referencia con respecto a las características de la convocatoria que debe hacerse. Pedro Franke, por ejemplo, ha dicho que hay que convocar funcionarios de alto nivel. Es decir, lo que se entiende, porque no era la primera vez que lo decía tampoco, es que había que convocar a la gente calificada para las funciones. Correcto. Pero el doctor Cerrón ha dicho que eso le huele a Chicago Boys. ¿Cómo va a ser este tema de quiénes van a componer el gabinete? Betsy, ayúdanos, ilumínanos. Mira, yo no soy tuitera, yo no soy influencer, nada de esas cosas. Yo no manejo mi opinión por lo que me dice el Twitter, yo no voy a guerrear a Twitter. Si yo tengo que guerrear algo, lo voy a hacer desde aquí, desde el Parlamento. Ese es el espacio por el que yo he sido elegida. Ellos son muy respetuosos de las opiniones. Al doctor le gusta comunicarse por Twitter, ese es su espacio, y ese es un tema de carácter personal, esa es su opinión, se respeta. Pero no es una decisión partidaria. Tiene el derecho de opinar, yo respeto su opinión, pero creo y comparto con Pedro Franckis la idea de que tenemos que tener a funcionarios de alto nivel. Y hay funcionarios de alto nivel en todas las regiones del país, en todas las regiones. Y nuestro compromiso ha sido tener a esos funcionarios, a los mejores de todo el país. Sin importar de qué partido político hayan sido, o si tienen o no militancia política. Correcto, correcto. No podemos a las personas obligarlas a partidarizar. Aquí no estamos en épocas añejas, donde un partido político te pedía tu carnet para trabajar. Ni tan añejas. En los audios estos que han circulado de Junín, de los dinámicos del centro, lo que escuchas es, ¿y esta de qué partido es para afuera? Y este, ábreme un espacio para el partido y arrima. Es decir, ¿cuál es la diferencia, Betsy? ¿Eso es un gobierno de Perú Libre? Digamos, del Perú Libre, suponemos previo a Pedro Castillo. Pero lo que escuchas ahí es lo contrario a lo que tú estás escribiendo debería hacerse. Primero, primero, primero. Yo soy muy respetuosa de las instituciones. Siempre lo he mencionado. Ante todo, yo soy demócrata. La fiscal Boni, la fiscal de Junín, que está llevando el caso, tiene toda la prerrogativa de su ley orgánica y toda la prerrogativa de la Constitución para hacer una investigación y para hacer una teoría del caso para poder acusar. Estamos en un sistema acusatorio y creo que, finalmente, eso es lo correcto de acuerdo a sus funciones. Y nosotros, en su momento, en este caso, pues, la organización política, el otro, la dimensión de RON, o aquellos que resulten responsables, tendrán, pues, también, toda la prerrogativa de su derecho a la defensa para poder defenderse. No estamos todavía en esa etapa. Yo, al igual que tú, voy a escuchar la defensa. Y creo, en este caso, que será, pues, el Poder Judicial, el medio idóneo, constitucional, de tomar una decisión. De ninguna forma, de ninguna forma, quien te habla va a venir a avalar o blindar algún hecho de corte. Yo creo que en eso somos claros, somos cautos, porque, inclusive, en mi región, hice una campaña indicando que vamos a fortalecer el Ministerio Público de las Fiscalías Anticorrupción. Hablé también de la reforma del sistema penitenciario, porque yo tengo dos tesis en esa materia. La segunda quedó en investigación, porque a mi universidad, en la que estuve, no tuvo su licencia, y, bueno, en fin, esas cosas. Pero, a mí me interesa mucho el tema de fortalecer la estructura del Estado. Entonces, respetuosa de lo que haga, pues, el Ministerio Público. Y que se tenga que investigar a los que tengan que investigar y se tengan que sancionar a los que tengan que sancionar, sean o no sean de mi partido. Para terminar, Betsy, ¿cuándo vamos a conocer a los miembros del gabinete? Yo entiendo que en los próximos días. Yo tampoco sé quiénes son todos los miembros del gabinete. Terminando el día de hoy el pleno del, bueno, en este caso, la mesa directiva, la elección de mesa, vamos a ir y vamos a reunirnos con el profesor Pedro Castillo. Tenemos que tener luces de quiénes van a ser el gabinete, porque, ojo, y es algo que se ha hablado dentro de la bancada, el tema de dar la confianza también parte de qué gabinete vamos a tener. Y aquí nuevamente reiterar esto, nosotros apoyamos a Pedro Castillo, es nuestro presidente de la República, nosotros lo hemos promovido, nosotros lo hemos garantizado en nuestras regiones, y existe un compromiso de poder otorgarle unidad y gobernabilidad, y esto en la medida de tener a los mejores cuadros políticos que puedan brindarle al país la serenidad y la calma que necesitamos. Estamos cansados de la polarización, ha sido una polarización innecesaria, y creo que ha llegado el momento para tratar de tomar las retiendas del país, más allá, más allá de personas, más allá de organizaciones, tiene que primar el país, y creo que ese es el consenso natural de esta etapa.